Vamos a entrar a escondidas porque solo pueden entrar dos La 23 Hace demasiado calor aquí, demasiado Mira, ¿qué chingado tiene usted? Ay, nada, nada Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal En Sobzquecobete, en Nogadín, Cheguetín Un nuevo video en el canal Uy, me gusta, me gusta Tranquilo, tranquilo, amigos, hoy traemos un artista Que trae, ¿cuántas veces es esto, güey? 20 veces más que tú Ha estado ausente un poco, amigos, pero ya vieron que estamos en la dinámica De los retos, ella no puede hacer ejercicio Es muy delicada, es una dama, güey Y no puede brincar porque rebota Esta peculiaridad Pero para eso es una experta a los lugares Y como ya verán el título, vamos a visitar ¡Moteles caros! Así es, hemos hecho una sección Que está en el canal, ya hemos necesitado moteles baratos Moteles de más o menos Pero vamos a necesitar motelitos que tengan Yacuzzi, mega duro ¿Cuántas veces has hecho el amor en un Yacuzzi? La neta, la neta, ni una Uy, eres un pervertido, asqueroso No, ni una Es que es en serio, nunca he hecho eso A la vez, a lo mejor en la alberca ¿Se quiere limpiar? En la alberca, sí Yo lo he hecho como 30 veces, ahí En la alberca, sí ¿Dónde ya no me dejará meter el dos metrillo? ¿Tú le crees que el más perretido del club nunca lo ha hecho? Mira, él es el gran padrote del sexo ¡Ey! Y ahora dice que él no Es que, güey, el pasado está olvidado Yo soy un hombre diferente, ya no hago eso Exactamente, pero pues anteriormente No, güey, me acuerdo Es que no tengo, güey Los hombres no tenemos memoria, güey No recuerdo, güey A ver, ¿dónde? ¿Cuántas me han hecho el amor en un Yacuzzi, güey? ¿Como unas 10? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eve, el Ibai! Bueno, amigos, el día de hoy Vamos a visitar moteles caros con Yacuzzi Vamos a ver cuál de esos moteles tiene mejor Yacuzzi, más limpio Vamos a documentar todo lo que encontremos ahí Pero, pero, traemos a la experta, güey Que pase, por favor, la experta en moteles Yacuzzi ¡Cabella! Luego, por paso, sube la cachucha Ah, no, perdón, sube el presupuesto La cachucha así, va subiendo ¿Va subiendo, güey? No, ya sabes, solo hay uno oficial ¿Qué ha sido esta? ¿Cuántos moteles has recorrido? Imagínate, yo inauguré lo que es este, el Nista El cocal ¿El sumir? Eso solamente la gente antaña de Tuxo Lucerro Yo era un bebé, no existía Bueno amigos, así que sin más que decir Comenzamos Pues bueno amigos, ya nos dirigimos al primer motelito Vamos a ver Y nos sorprende, ahorita nos lleva el chaparro Uno que dice que siempre visita cada fin de semana que se va con sus cuates No, el chaparro es buen hombre Soy un buen muchacho Pero bueno, entonces vamos a ir al primer motelito Aquí ya va la banda, aquí va la experta Va el CJ y va el 2 Vamos a ver quién de ellos dos se la pica al final Del video, detrás de cámara Yo ya estoy casado, el único soltero aquí en mi canal Pero mira, la neta ni te invitamos Nada más dijimos que íbamos a grabar este motel de moteles Y en corto, no, que va a ayudar, va a ayudar a grabar Quiere algo, va tía Los casados son los más mayates, acuérdate Casados pero no capados Eso sí Pues bueno amigos, vámonos primeramente al primer motelito Y antes de eso vamos a pasar a comprar algo de tomar O una botanita porque la neta el calor está horrible Y para entrar en el ambiente, chance y la tía Acabe con uno de estos dos al final Eso lo sabremos en el transcurso de este bonito video ¿Qué crees que se acabe con uno de estos dos? Yo creo que el que va a coronar el día de hoy, Wicho Es el casado, no sé ¿El casado? Estaba en tu casa y de repente ¿Qué van a hacer? ¿Vamos a un motel con quién? Vámonos ¿Voy con usted? Vamos Él quiere coronar Va a ver este video Va a ver este video Bueno, yo creo que después de una semana el divorcio El divorcio Bueno amigos, ya estamos por entrar al primer motel Antes de eso, estoy viendo que allá atrás me dice Pero antes, pero antes de eso te iba a decirmele aquí No, no, dame, no, güey, no puedo Carnal, güey, tú eres borracho viejo, güey Tú sabes que con unas chelitas para que te la agarres a la riri con todo No mames, güey, no mames Es que ese güey dice que con otra pedo no es el esparaguas No, güey, el polo levanta, machínete, güey Mira, voltea, güey Ya están calentando aquí las aguas Ey, pinche güicho, no que no, güey Ay, tío, que vamos a grabar allá Yo estaba a meditar el puro ya al marido ya, güey No, ¿verdad? ¿Qué te estoy diciendo? No, 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 está hablando Está haciendo sean mal pensados Abonando ahí, güey Ya, ya viene, tiene colchada, güey Estamos platicando de qué vamos a grabar allá adentro Este viene el chapulín, yo lo estoy viendo No, 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 ni uno tiene la culpa, güey, madre Esa vieja que se entrega La mujer llega a donde el hombre quiere No, ven a grabar, dice, ¿por qué? Sí, la cabuelita, la cabuela Ya la arrugan, güey Quedan dos habitaciones disponibles Ahí está, chido, Leo, ¿no? Venga, venga Con la girbi Con la girbi Pura agüita, el día de hoy va a tocar pura agüita Y me aparezco una artista, la cocha muy linda Se la vive cuidando, se la vive corriendo, se la vive tomando agua Y al fin de semana, bien borracha Y en sus envivos comiendo pura mierda agüita pura el día de hoy ¿Y mi discípulo siguiendo los pasos de dónde? Papi, mi maestro dijo, ya no voy a tomar, pues ya no se toma Mira, lechita, una Oreo y ya, listo ¿Y el CJ? Un uso calor, calor perro aquí en tu casa Yo no bebo, güey, pero Una tebea, tampoco bebe, ella pura agüita Está el 10 yurix Porque el cuerpazo lo vale Muchos electrolitos porque hoy va a estar coronar Hay muchos electrolitos y muchos líquidos Vamos a entrar a escondidas porque solo pueden entrar dos Yo voy a ir, creo, a la cacuela porque soy el más grande Y ya el CJ con el dos me van a ir una sábana atrás, ¿no? De los Chocoroles saliendo del hotel Digo, David, desde Chocoroles ya acaba de echar su brinco Y ahorita va el huicho con la tebea Vámonos ya, directo Ey, entras rápido, chaparro, porque hace un calor horrible, güey No me voy a fixear acá, güey Cualquier cosa me llamas, güey Sí, güey Ahí está Vamos de volar, sopa Cualquier cosa me llamas Tiene la cámara Amigos, ya nos dirigimos al primer motel Y yo voy en la cajuela Sinceramente, hace demasiado calor aquí Demasiado, demasiado La neta, para las personas que son Que le tienen miedo a los lugares encerrados Esto, créanme, es horrible Ir en una cajuela encerrado con calor Se siente muy feo Pero bueno, ahorita la vamos a dar a conocer en mi hotel Al cual entremos Que va a ser el primero con jacuzzi Bueno, amigos, estamos a punto de entrar al primer hotel Para nosotros es el más chingón Que es el hotel Donde la TV ha hecho el amor Como unas 400 veces, amigos Con el papá Gama Ahí se están riendo el chaparro No sé qué van platicando ahí adentro Ojalá que no los cachen, amigos Para que podamos entrar al primer motel Cuidado, nos urge echar un palito con la tía TV El chaparro ya va adelante con la tía TV No les miento, estoy sudando demasiado Con jacuzzi ¿Dónde está con jacuzzi? ¿Con jacuzzi? ¿Con jacuzzi? ¿Con cuál? La 23 Creo que ya entraron al motel Nomás espero que el chaparro pague Para que yo me baje de Acahuela Ya estamos entrando bien Ya entramos, amigos Ya estamos en el hotel Ya que baje, baje, pinche ¡Esa mierda! Ya está pasando ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! Y bueno, amigos, ya entramos al primer motelito Y pues bueno, estamos aquí con la tía TV, el CJ y el 2M3 Y yo le voy a empezar a dar un masajito rico a la tía TV Me dijo la tía que ayer tuvo mucha chamba Y pues le tenemos que hacer su masajito para que no esté estresada Porque hoy va a coronar a mi compa dos metrillo Y te la vamos a pegar Tienes, tiendole grosa Tersa, la piel tersa y suave Mira, mira, huele la cremita, güey Mira cómo va a oler, me va a pasar metrillo Pero güey, yo te voy a decir una cosa Más de tres tocadas seguidas, la tía se convierte en otra cosa Mira, huele ¡Qué masajito! Pechita, de tres tocadas Y ahí te mira la cara que están poniendo Riquísimo Mira, así lo va a dejar el 2M al rato, ¿eh? ¿Cuántos no sueñan con esto? ¿Cuántos no sueñan con esto? Mira, está tocando del pechito a la tía La mayatana me va a envidiar en este video, miren, chavos Uy, con cuerpazo Bueno, pues bueno Vamos a ver qué es lo que maneja un hotel con jacuzzi Empezamos por acá, amigos Como principal, tenemos un pinche clima todo pedorro Y un espejo bonito, mira, tenemos una canastilla, güey Traen dos cremitas, mira, güey Dos cremitas Dos cremitas Su respectivo jaboncito para bañarse antes de echar un brincolín, ¿no? Aquí trae, mira, aquí trae un espejito Si quieres lavar las manos acá Trae un espejito muy chido Ahí es donde tienes una chagra ahí en el fondo Trae también lo que son unos shampoos Y también trae su respectivo gatayuno Para cuando estés intenso Bueno, es por donde echas tú Tu cagada Tu cagada Es un baño, amigo, chico Para la tía, creo que ya rumina Ya lo voy a inaugurar porque apesta horrible ¿Qué es ese pendejo? Estás esperando a la gente que anda entrando a dos veces Está viendo si no te traes Y vean, está haciendo mi rir de aquí a ahí Imagínate, entró de los chocoroles Puta mar, que no entre su vieja de este Bueno, vamos a entrar lo que es aquí en la regadera Para darte tu bañito, amigos Miren, es un baño, pues está muy, muy espacioso La regadera Respectivas llaves Aquí te agarras, para poner esto así Ahí se agarra uno Esta es la regadera, amigo Tienes que tener la regadera La cama es una king side Máximo para tres personas Para hacer el amor Para darse cariños Aquí estamos con la tía Tebea Tía, ¿qué te parece la cama? Excelentemente bien Acogedora Aguantadora, mira Aguántate el trofe No hace nada de huya, mira No? Le puede dar con todo aquí ¿Qué perrito de gatillo? Si tú quieras Bueno, amigos Ahora vamos con la parte esencial de este motel Aquí trae un sofá Un sofá del amor En el 2 metrillo Está raro este pinche sillón Y pues voy para eso Es para hacer las colaciones Para coronar Ah, un Ah, de tal Creía que era un sillón Para acostarse Ponte el perrito y te enseño Bueno, ahora vamos con la parte esencial de esto Amigos Trae un jacuzzi Creo que este ya lo habían visto Porque hicimos un video anteriormente aquí Esto es el jacuzzi Aquí es Le pones el agüita Y aquí es transparente O sea, que se puede ver De aquel lado Vemos la tía Tebe El CJ El CJ ya está desabrochando Ah, no Estaba sacando el celular Y pues bueno, Megadon Está espacioso, eh La neta Está muy espacioso Hasta trae su tubo A ver Ah, trae su tubo ¿Cómo sería tu bailarina? A ver A continuación Amigos Desde el bar Los Limones Ella es Te ve a la chica extravagante La chica Que da cachuchas Si eres joven de 18 a menos Y la chica Que los hará felices En cualquier momento En sus hogares En la cama Ella es Te ve a Norma Edmundo Dileri ¡Te ve a la chica! Amigos, por lo particular, a mí este hotel me gustó demasiado. Uy, sí, la verdad, la mera neta, el único que me echaría en este cuarto, uy, sería riquísimo de mi sobrino el bucho, uy, sí. No me importa que sea mi sobrino, pero me lo he hecho. Uy, está riquísimo mi papacito. 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 Y ya, ¿qué chingado tiene usted? Ay, nada, nada. Ay, es que lo que pasa es que hace mucho calor. ¿Qué? ¿Qué voy a estar pensando? Miren, estaba yo grabando y estoy quedando ida, como una 20 minutos. Ay, está loca, ¿cómo no voy a quedar ida con ese gran calorón? Uy, mirá, porque está el aire acondicionado, es mucho calor aquí en Chiapas. Ay, güey, la tía de repente se fue, le fue la onda bien culera, güey. ¡Oh, my God! Sí, no sé qué, se fue, güey. Es que yo creo que la tía pues tiene mucho estrés, ya ves que va al fin, che, graba con reto por high. Y pues acá se viene a relajar un poquito, pero la tía es buena onda, es mi tía, la quiero mucho a mi tía, sinceramente. Es buena onda la tía, la neta. Pero tía, no se vaya otra vez, porque sí ya, me fue usted como 20 minutos. Yo aquí estoy viviendo de repente, sí, se lo juro. Ay, qué pena más de Dios, hace calor, yo siento que sí. Creo que ya estoy menopáusica, porque es mucho los calores. Sigamos con lo siguiente, rápido, 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 porque es tarde. Bueno, amigos, como ya vieron, ya documentamos el primer hotel, está muy bonito, vale la pena. Tiene jacuzzi, baño bonito, está espacioso y pagamos 700 pesos por este hotel. En los otros que vamos a salir a continuación, vamos a ver cuánto varía el precio. Si está más caro, está más barato y también cómo está el hotelito. Así que vamos con el siguiente, amigos, no se vayan. Bueno, amigos, nos encontramos en el siguiente motelito con jacuzzi. También déjame decirle que este me impresiona más porque está más bonito, más cómodo. Caparro, ¿cómo ves este motel? Bueno, la neta, amigos, del primero a este, que es el segundo que estamos visitando, amigos, a este le doy un 10, güey. El jacuzzi está perrón. Este también tiene un sillón del amor, como pueden ver. Mira, y aquí, yo creo que esto es para hacer, si será mucho, que te cuelgas, güey. Ah, sí, es cierto. Ah, sí, es cierto, güey. O sea, te levantan las patas ahí. A ver, tía, o sea, tú te cuelgas de ahí arriba. A ver, una simulación. A ver, Núigado, levántale las patas a la tía. ¿Se sienta? ¿Cómo ves tú este motel, güey? Está mucho mejor que el anterior porque más espacioso y más de lujo Está perro, está perro Aquí trae un silloncito rojo, tiene espejitos, tiene su mesita Pero está más perna, más grande Y muy chida, mira Ah, sí es cierto, güey Está mejor, güey, la verdad Hasta todo de rojo, mira, mira la camita Tía, la cama, ¿qué le parece la cama? La decoración todo de rojo con negro Porque recuerda que el rojo es pasión El negro, excitante Vamos a irnos a la cuestión del baño, amigos El baño está muy perrón Se estaba haciendo una chaqueta aquí Estás cagando, estoy aquí horrible Pues bueno, amigos, este es el baño Este es el baño, amigos Tiene doble espejo, como pueden ver Tiene dos lavabos Tiene sus respectivos jabones Y un shampoo y un acondicionador Esta es la parte donde se nos hace unos necesarios Y tía, vamos a ver, modelme usted el baño ¿Qué tal le parece el baño? Está excelentísimo Mira, aquí Está padre para que se quede así Reposar un rato aquí así ¿Verdad? Está bonito, tía Está muy bonito, chingues, amigos, el baño Y cerramos aquí la tía Se echa su bañito transparente Ah, miren Está bonito Aquí tiene para poner sus toallas ¿Verdad? Con un pequeño closet Pues bueno, amigos Quejenme decirles que el hotel Este hotel costó, ¿no? Este costó 800 baros Mil veces este, güey Este está más de lujo Por siempre Y tiene también su jacuzzi, chaparro Mira Este es redondito, ¿eh? Ah, ya está suelo Mira La neta, yo concuerdo con mis compañeros Que este se la lleva Este es de 10 manos Vamos a esperar el último, tercero A ver qué tal Así que en Megadon No mames, amigos Amigos de Tuxela Si van a venir a un lugar a relajarse con su chica La neta, aquí Es el adecuado 800, güey 800, güey Para ir ahí, dirigir a la Tevi Por eso, terminando eso ¿Qué pasa? Te relaja No, la verdad Me chisto Yo me voy, me voy Yo soy de... Vámonos ¿Cómo utilizarías este colchoncito, güey? La neta, güey Ah, mira Tú de hombre, tú de hombre ¿Qué? Ah, tú de hombre No, no, tú de hombre Pues, pues, ¿cómo se usa? No sé cómo se usa, güey Contado, lo que quieras hacer Pero, pero, ¿cuántas, güey? ¿Cómo va? Te voy a descansar yo No, porque está muy grande Dale, mira La neta te pone así Y tú te pones así Pero, ¿cómo, güey? Para una rusa Para una rusa Y güey, tengo un chingo de sueño, güey Me desvele machín, güey Me voy a echar un sueñazo un ratito, ¿no? Chido Sabe a cloro, güey ¿Qué pedo? Hay dos, güey Hay dos, güey Que te impuesto O dos, güey Oye, CJ Eres un tigre en la cama, güey Sí Mira Me dejaste A las dos A las dos, tío No mames, qué pedo Hola, virga Qué feo, pinche Piches putos, güey Me saqué de pedo, virga Uy, tía, ¿qué tamaño no pensó, hombre? Ay, a ver, está loco Creo que le hacen falta su crol, su cerebro Vea, lo sueño apendejada Vea, falta de vitamina Y tú, que tú no imaginas nada No sueñas nada Ay, la verdad, manito Yo, bien vitaminada Bien comida Y tengo un pensamiento de bebé No me se cae Yo no me eche el tejota, güey Pues bueno, amigos Vámonos al último motelito El último motelito con jacuzzi Vamos a ver qué tal Por ahora, este, este me sorprende Y este sigue Es el mejor Muy limpio todo El jacuzzi La cama Todo muy cómodo Todo muy bonito Así que vamos al siguiente Y al final necesitaremos cuál es el ganador Bueno, amigos Nos encontramos en el último motel Este, déjenme decirle que está como más colonial No está feo Está bonito Pero es como esos moteles Desde el piso Las paredes como muy ornamental Muy colonial Tía, desde las sábanas para empezar Miren las sábanas cómo son Están bonitas, tía, a mí se me hace Se ven higiénico Todo se ve higiénico, la verdad Estos detalles, lo que les digo, amigos Tienen cuestiones como de madera El respaldo de ahí Todo, todo, todo De madera Tenemos aquí una barra Uh, el tocador Pero grandísima Esta barra está muy grande Y un espejo con marcos de madera Como pueden ver ahí A ver, no sé, todos nuestros cuerpos Sí, ya Y otro espejo aquí lateral Atrás del dos metrillo Y aquí otro más pequeño Y otro más pequeño aquí De este lado Tiene aquí por si te vas a maquillar O también por si quieres hacer alguna de las fantasías Oh my god Mira, es como se le hace ingenio de volar La tía rápido No, mira Así, perra Yo estoy alto Yo estoy alto Así que aquí hay El piso, como les digo El piso está muy bonito El piso es colonial Tiene una mesa igual Mira, la mesita que maneja con madera Esta habitación Le ponen muchas cuestiones con madera Está muy bonito Y mira, Gucho, también Aquí te regalan tu preservativo Cosa que en ningún motel que hemos ido hay En todos los moteles que hemos ido Ya no dan agua No dan agua Y en este Miren, chequete Le dan sus aguitas Preservativo Condón, hijo de la tía Preservativo No preserva nada No se Y chequense la tía El jacuzzi El jacuzzi, miren Está diferente a los dos que hemos ido Uno era como En forma rectángulo Círculo Y este Está chido Este es ovalado Ovalado Y es estos detallitos que tienen Los azulejos De florecitas Blanco Un tragaluz aquí Muy grande, amigos Y este es el jacuzzi Todo esto es como De esos moteles Como colonial Como los hoteles de San Cristóbal Ándale Vamos a hacer un clóset Este clóset sirve para que el 2 me le meta Y Salga Ya casi te falta Este es el baño Miren Ojo Otra cosa nueva, don Destaca Pantene En los otros Van champú de botellita Sin marca Y mira Este, güey Este es de sábila Con aceite de olivo Mira, para relajar el cuerpo Está chido el cabroncito Este es el espejo Del baño Igual Como les digo Tiene unos marquitos de aquí De madera Su lavabo Y tiene su secadora Al lado, eh Ahora vamos con la parte Mira, este ya sepa que eres, güey Con tu chica La chica se agacha Y tú te agarras Para darle más fuerza El baño está, el baño está bien amplio Este es para ponerle aquí, mira Un ejemplo Así Y ahí viene Bueno, la tía sigue relajada en el jacuzzi Esto es un motel colonial, amigos Chequense nada más El papel de baño acá Huele como a Charmin, güey Hasta las sillitas que maneja este motel Manejan sus sillitas de madera Oye, está bonito, la neta La neta está muy chido, güey Chico colonial Está muy bonito Está muy cómodo Acogedor Acogedor Eso sí Este motel Es un motelito De 600 pesos A ver, vamos a recapitular El primer motel Costó nuevado 700 pesos El segundo 800 Más chingón Por decirlo así Y el colonial 600 pesos, amigos Así que es hora de hacer la votación Cuál es el motel Más bonito Y cuál vale la pena Si es de verdad Es un gasto Si vas a estar con tu pareja La neta siempre vale la pena Tenemos que recaudar algo De lo que estás invirtiendo Ahí va el papel también Vamos a empezar con usted Primer motel ¿Cuál fue de todos Que le gustó más? ¿Primero, segundo O este el colonial del tercero? El segundo Para lo que yo me dedico Y todo así Muy exótico Es eso El segundo ¿Cuál es el segundo lugar? Pues este Y el tercero Que fuimos primero El primer motel Yo creo que se va Para el último lugar El segundo se va Para el primero Y el tercero Se va para el segundo Güey La neta está muy chingón La que parece de limón Es de Jamaica Pero sabe a camarín Lo mismo Segundo hotel En primer lugar Este Es que este Te hace sentir chido Te hace sentir tranquilo Como relajado ¿Verdad? Relajado Como que es cómodo Y el primero Está chido Pero está muy triste O oscuro Está chido Es como cuando la siestas Con temática Puedes traer a alguna chica Puedes hacer más rela En cambio cuando es un desmadre Para algo exótico Muy así Apasionado Sucio Que te entras De como perra Te digas Eres mi perra Así Así le digo yo Por eso Eres mi perra Y lo vi Y se imaginará Cuando yo le digo Eres mi perra ¿Cuál fue para ti el primer lugar? Este para mí Lo veo más Venía a dormir Güey Para un motel Güey O sea yo No lo veo como Como motel Así que este el último ¿El último? ¿Para ti el primero? El rojo Pues güey Y el segundo Bueno amigos Para mí el primer lugar Obviamente también Concuerdo con Los del crew Sería el más lujosito El rojo con negro Que tenía esta decoración Exótica Segundo lugar Yo creo que el colonial Y tercero Mandaría el primero Eso fue Visitando moteles caros Con jacuzzi ¿No? Tienen diferentes jacuzzis Diferente temática Como dice la tebea De como pues Decoran las habitaciones Y es tan bonito La neta Si quieres pasar un rato A grabar con tu pareja La neta Que pues si Están caritos Pero pues vale la pena Lo principal es que disfrute La estancia Más con la que vienes También Entonces recuerda Que la sexualidad Hay que disfrutela Con responsabilidad Eso Y después de echar pata ¿Qué pasa nuevo? A comer Bueno ¿Dónde se dice Que va a quedar aquí En este motel? Yo aquí me quedo ¿Con quién? Con la tede Con la tede No, no Ya mamá Ya mamá Juan Carlos ¿A quién le hablaste? A una rirria A la tede Chava 22 años No me importa 22 años Bebé Yo ya Debes de aprovechar esto ¿Cuál esto? Este espacio de expresión Por eso Por eso Ahorita se van a ir ustedes Y van a venir La tienda Pues quédate Pues ahorita Me voy al otro espacio De expresión Lárgate Lárgate Pedazo de pendejo Bueno Galín Así concluimos Este recorrido Visitando moteles caros Amigos Esto también le sirve a ustedes Por si ya Porque tienen curiosidad De que hotel No dijimos nombre Porque no se puede decir nombre Pero ya saben Más o menos Ya sospechan La gente Se sospecha Hay gente que ya los conoce Eso sí Gente que va a robar Y ya Yo diré Ay, montado La te vea colgada Yo me la agarre diferente Tal Acá hay que ir Su pinche imaginación ¿No? Chau Chau